La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. En materia de desarrollo económico, tenemos un rezago histórico muy importante. Y bueno, cada vez que se abre un empleo, se le va abonando a ese rezago. Somos un Estado expulsor de mano de obra. Ya con más de 100 años en este proceso. Y es bien importante la cuestión del empleo y la generación de riqueza. Pero sobre todo un empleo que permita vivir en condiciones dignas. Nos parece que en estos últimos años se ha estado reforzando un poco lo que son algunas especializaciones económicas, como puede ser la automotriz o la aeronáutica. Pero quedan pendientes algunos temas. O algunos temas como lo que es el software. El proceso que tiene que ver con formación de empresas de este tipo. Y algunos otros temas más que pudieran ser rentables para la entidad. Creemos que sea basado en infraestructura, en este proceso de consolidación. Pero es muy importante en los años que le quedan poder apuntalar más algunas empresas existentes, algunas potencialidades y algunas especializaciones que puede dar la entidad. En materia de seguridad hay dos elementos. Uno es la realidad y otro es la percepción. La percepción no necesariamente se empata con la realidad. Esta parte de la percepción, todos somos responsables. Organizaciones, individuos, familias, etc. Si nos referimos a la inseguridad como aquellos aspectos que tienen que ver con el crimen organizado, por ejemplo, pues es bien importante que todo el mundo seamos muy responsables en el manejo de la información. A mí me parece que hay cuestiones acertadas y hay otras que deben de alguna manera fortalecerse. ¿Qué es acertado? Acertado es, por ejemplo, crear el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Eso nos lleva a concebir la seguridad con un nuevo concepto, se llama seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana lo que busca es defender a toda costa los derechos humanos, pero no tiene que ver nada más con un maltrato, etc., sino derechos de tercera generación incluso. Los derechos económicos, políticos, a un empleo, a la salud, a la educación. Para nosotros la creación del centro es muy importante, es una política acertada, es una forma de ver distinto el tema de la inseguridad. O las inseguridades. Y bueno, aquí la situación será que en los años que vienen, este concepto de seguridad ciudadana se fortalezca. Una patrulla cuesta 600 mil pesos, 500 mil pesos. Y el trabajo comunitario para rescatar las condiciones de la gente que vive ahí, pues prácticamente con 500 mil pesos se hace mucho. La gente recupera sus espacios, recupera con un buen programa aquellas condiciones que fueron perdidas, pues en materia de relación humana, puede recuperar otras condiciones que le permitan entonces estar mejor y ir eliminando poco a poco aquellas cosas que les invita a la gente a delingir. Bueno, en política social, los números, hay números muy duros, ¿no? Hay una reducción importante de comunidades en materia de marginación. Es decir, teníamos hace algún tiempo más comunidades de alta y muy alta marginación en la entidad, había una reducción. Sin embargo, seguimos teniendo problemas. O sea, se han avanzado quizá con los pisos de, pasar de pisos de tierra a pisos de cemento, etc. Pero nos falta un problema de alimentación, por ejemplo. Faltan algunas otras cuestiones de salud y de generación de empleos, pero en las zonas rurales. De ahí la importancia, pues, de otros modelos como el desarrollo económico local. Y es curioso cómo, pues, se deben enlazar estas cuestiones sociales con algunos otros temas, ¿no? Es para nosotros muy importante, pues, que en la zona rural, que también hay una inversión muy importante, que se pueda ir mezclando otras condiciones para que esos espacios puedan ser más competitivos cada día, ¿no? Y en ese sentido generen riqueza. La riqueza se transforme en más salud, en más educación, en mejores condiciones de vida, en esparcimiento, en entretenimientos, etc. Sí, ese es un asunto pendiente con la zona rural. Y es bien importante porque una buena parte de nuestra población, casi el 40%, es rural. Somos un estado sui generis en la materia, ¿verdad? En ese sexenio hubo un compromiso del gobernador con el programa de las Naciones Unidas, al desarrollo desde que anunció su plan, en materia de organizaciones de la sociedad civil. Y ahí, él habla de fortalecerlas. La Secretaría de Gobierno, en una de las subsecretarías, se ha impulsado por ahí algunas cosas. Ha habido algunos programas por primera vez. Algunos programas de financiamiento directo a organizaciones civiles. Y hubo organizaciones que presentaron proyectos y fueron evaluados por el programa de las Naciones Unidas. Por algunos consultores de ahí. Este año quedó pendiente ese programa. Para este 2013. El año pasado sí se ejerció. Es un tema pendiente porque, para poder hablar de una calidad democrática, es necesario formar, impulsar las organizaciones civiles y que éstas cumplan su papel. De forma tal que se generen organizaciones responsables y corresponsables. No organizaciones que estén bajo elementos paternalistas. Yo creo que sería muy importante que la sociedad y las organizaciones no gubernamentales estuviéramos al pendiente no sólo del informe de gobierno, sino de todos los procesos que se hacen durante el año. Sí, es bien importante. De eso depende la democracia y la mejora de la calidad de vida de la gente. Es decir, si nosotros, como población, estamos presentes en aquellas discusiones, en aquellos procesos, u opinando con respecto a acciones de gobierno, creo que tendríamos una calidad democrática mejor. Es bien importante, pues, para un buen gobierno, para ser un buen gobierno, tener esa calidad democrática donde la gente pueda ir definiendo cuáles son sus rumbos. Y no necesitamos esperar un informe de gobierno para poder decir me gusta o no me gusta. Yo creo que la construcción de una sociedad se hace por parte de todos. Y así nosotros reconocemos que hay avances y que hay faltantes en el informe. O sea, no todo es negativo, pero sí creemos que hay avances, avances importantes. Y bueno, a diferencia de otras opiniones que se caen en lo muy positivo, o lo contrario, ¿no? Lo contrario es estar en contra de todo, ¿no? Entonces, estamos todos inmersos en esta sociedad y yo creo que hay que sumarle desde las distintas trincheras que se pueda, ¿no? Bueno, yo creo que refleja la incomprensión del grupo gobernante de lo que es el desarrollo económico, porque presenta cifras de crecimiento económico, que tampoco existe, por cierto. Lo que... En el terreno de la gestión económica del Estado, el gobierno refleja una incomprensión de las potencialidades del Estado para desarrollarse en lo económico. Imposible que Zacatecas se desarrolle sin potenciar sus tradiciones productivas. O sea, mientras el campo, mientras el comercio zacatecano local y el turismo no sean satisfactoriamente dirigidos, satisfactoriamente financiados, todo lo demás es apariencia, porque incorporan a las cifras de la economía los datos que proceden de las inversiones mineras. Puede uno aparecer en las cifras de Inegi como un Estado altamente receptor de inversión extranjera directa, pero estamos ante un fenómeno de saqueo, de neocolonización del Estado de Zacatecas. Entonces, nada de eso merece una reflexión crítica, de parte del gobernante, que son cifras sin contextualizar, sin referentes. Entonces, es un manejo artificioso para hablar mucho sin decir nada. Están confundiendo gasto con logros, porque sí es cierto que han invertido más de 3 mil millones de pesos durante la gestión. Entonces, estamos ante una esterilidad del gasto impresionante, porque ni siquiera podemos decir que ha generado un número de empleos suficientes cuando nos hablan de que esa enorme suma de dinero ha servido para pasar de 200 a 800 policías. Ni siquiera hemos creado un empleo por millón de pesos. E insiste mucho en encomiar la decisión de hacer cuarteles. cuando los más eficaces combatientes del crimen organizado en el territorio zacatecano han sido los marinos. Y los marinos no han requerido para hacer su trabajo que le pongan cuarteles. Ellos son los que se han desplazado de manera itinerante en todo el territorio sin necesidad de cargarle ese enorme presupuesto a los contribuyentes zacatecanos. Por otro lado, lamento mucho que el gobernador no haya tenido la delicadeza de informarles a los zacatecanos que ha pasado con los jóvenes que han sido desaparecidos por la propia Policía Federal. Le pongo el caso concreto de los cinco que fueron secundarios encuestrados por la Policía Federal preventiva a la vista de mucha gente en estancia de ánimas Villa González Ortega y cuyo paradero se desconoce hasta la fecha. Yo lamento mucho el carácter clientelar que desde el principio tomó el sexenio con la la mentalidad facciosa que exhibió al derrochar dinero público en pintar los edificios con los colores del PRI al el programa de reparto de uniformes escolares con los colores del PRI y a la configuración de una estructura de suministro de apoyos que no tienen más intencionalidad que la de manipular electoralmente a los potenciales beneficiarios y creo que gastan demasiado en promocionarlos y de esa orientación vuelve estéril la política social yo creo que ahí no solo no se ha avanzado más bien siento que ha habido un retroceso aunque en Zacatecas la sociedad civil no es vigorosa como consecuencia de la importancia que tienen las esferas oficiales para tener empleo para tener contratos la verdad es que aquí tenemos a mucha gente que se autocensura que se abstiene de ejercer sus derechos ciudadanos por miedo a tener represalias la escasa que se manifiesta frecuentemente encuentra respuestas autoritarias yo recuerdo el caso increíble de un mes de cerco a los humildes esbraceros para que les otorgaran una audiencia un problema que se pudo resolver en media hora duró más de un mes de tal manera que ligándolo con el tema de seguridad pública yo creo que los zacatecanos hemos resentido el incremento financiero en seguridad pública cuando los vemos empleados contra el ciudadano esos tres mil millones de pesos que presume Miguel Alonso han servido para inhibir a la sociedad civil para estorbar la libre manifestación de las ideas no es un informe que tenga el propósito de informar es una ceremonia de autoelogio porque el documento que contiene el informe se entrega en un disco compacto a diputados que le apuesto que no lo han leído varios de los cuales además no saben manejar una computadora en ese tema efectivamente el señor gobernador anunció que había gastado 14 mil millones de pesos en lo que va de su administración en los tres años pero una gran muy gran parte se la ha llevado la seguridad en ese rubro habla creo que de 1800 millones mentiría exactamente la cifra y todo lo demás pues ha sido prácticamente darle seguimiento a lo que tiene que por necesidad seguir las obras de desarrollo llámese las carreteras terminar la autopista de aquí a Villanueva y empezar la de aquí a Jerez que es la de Jerez a Tlatelanco y hace un hecho en el tema del agua ahí hablaron de mil y tantos millones de pesos nada más para el equipamiento y modernización de los pozos de riego en el sector agrícola y ganadero y en lo que es de saneamiento y agua potable habló algo así de 500 millones de pesos 450 o una cosa así pues también tenemos un retraso todavía de un 20 un 30% a nivel nacional con relación a lo que viene siendo agua y saneamiento de agua entonces en el sector donde falta de vivienda pues también no ha habido mucho desarrollo de vivienda hubo que le diré alrededor de licitación de no sé un promedio de mil viviendas que son las que se han licitado que yo creo que también no debemos desatender ese rubro entonces pues desgraciadamente todavía el sector de la construcción no ha podido despegar tenemos mucha esperanza de que ya en este en este de septiembre en adelante en los últimos meses del año reactive en el último trimestre reactive la actividad de la construcción en las pláticas que hemos tenido con el ejecutivo y con el ingeniero Mario Rodríguez nos han externado que viene lo mejor de la construcción entonces bueno no nada más de la construcción de la administración entonces pues estamos como todos esperando efectivamente los tiempos de bonanza pues yo creo que si han hecho su tarea yo creo que eso es lo que se ha absorbido una gran parte del presupuesto que ha llegado al estado que desgraciadamente algunas personas lo ven pues mal verdad pero hacía mucha falta que se metiera orden en la casa en ese respecto desgraciadamente no está saneado todavía al 100% que creemos que todavía se va a tardar algunas décadas en arreglar esto pero si ha disminuido mucho la percepción y físicamente nosotros que prácticamente los afiliados andamos en todo el territorio zacatecano y parte de nuestros estados circunvencinos si la percepción y ya la físicamente ya prácticamente es más de tranquilidad no en las noches nadie todavía se anima a andar ya en las noches en carreteras vecinales pero pues bueno yo creo que por algo se empieza y se ha dado un paso muy avanzado las clases más desprotegidas necesitamos no olvidarlas yo creo que es lo que menos se merecen inclusive el señor gobernador tiene un apoyo muy grande que no hay que desconocerlo las mineras que precisamente son las que llegan a lugares que anteriormente le voy a poner el ejemplo de Mazapil en Mazapil antes de que llegara la minera Goldcourt yo creo que había 7, 8 familias ya en lo que era toda la cabezada municipal donde había más gente era ahí en Cedros creo que se llama el pueblito donde tienen el problema ahorita bueno que ya lo resolvieron el elegido ahí había más habitantes que en la misma cabecera municipal entonces llega la minera pues ya mucha gente vivía en Saldillo y en Concepción del Oro y allá cuando llega la minera entonces regresan a tomar sus tierras sus casas y todo empiezan ahí que se les está cayendo las empresas empiezan a apoyarlos no nada más con pisos firmes a que las reconstruyan les dieron techo para que les pusieran el que quería de lámina el que quería de cemento y hay mucho apoyo por parte de las mineras y todo eso no se oye ni se presume las empresas no sé por qué no lo presumen así como el gobernador con sus actividades que hace también de que les anda llevando en tiempos de frío cobijas en tiempos de de calor agua agua limpia perdido que las acarrean en tipas que es lo mínimo esencial y con despensas entonces yo digo que eso es lo que se debe presumir como acciones de que desgraciadamente no habría dinero que alcanzara para apoyar a tanta gente yo creo que hace mucho no había habido la voluntad por parte de todos los órganos empresariales de juntarnos y de parte del gobierno de tomarnos en cuenta no sé si usted sepa el señor gobernador tiene a bien periódicamente hacer un desayuno una comida con todos los presidentes de las cámaras y pues ahí prácticamente tenemos el diálogo directo con él ya no tenemos intermediarios a sus secretarios e inclusive en algunas ocasiones están presentes los secretarios y pues yo creo que si sirven de perdido para que el señor gobernador ya la percepción de parte de lo que es el pueblo directamente no a través de un tercero que viene siendo su gente entonces si vemos que hay la apertura desgraciadamente a veces no se dan las cosas no sabemos si es por falta de voluntad o de interés de su gente pero si si tenemos mucho acercamiento entonces desgraciadamente la siguiente vez se vuelve a tocar el tema o falta de recursos no sabemos que es lo que pasa pero la percepción la relación si existe a veces los resultados no son los que nosotros quisiéramos pero si si estamos avanzando en ese en ese aspecto el tema de de desarrollo económico ha sido abordado desde que entró Miguel Alonso como gobernador a través de lo que ellos llaman el clúster minero como el eje articulador de la actividad económica y una pequeña apuesta también a las maquiladoras creo que eso no ha cambiado sustancialmente incluso en el informe se notó una una clara reforzamiento de esta línea de desarrollo para Zacatecas desafortunadamente la historia de Zacatecas y la realidad de la minera de Zacatecas nos muestra que la minería ha sido más que una bendición una maldición para Zacatecas lo que tenemos en Zacatecas es un extractivismo vulgar yo le llamaría en donde prácticamente toda la riqueza minera sale de Zacatecas lo que queda en Zacatecas es simplemente una derrama salarial exigua y contaminación contaminación ambiental porque no se siguen las medidas de protección ambiental pertinentes para este tipo de extractivismo que se da en Zacatecas los impuestos a la minería son impuestos federales que no se quedan en la entidad y lo que se dan a veces son ciertas dádivas como arreglar o contribuir a arreglar el retablo de la de la catedral de una empresa minera que está haciendo muchos millones de dólares a partir de la explotación de oro esta actividad no tiene impactos multiplicadores ni hacia adelante ni hacia atrás con el resto del aparato productivo ni puede ser una palanca de desarrollo para Zacatecas entonces tiene que cambiar radicalmente la práctica tiene que buscarse otros ejes se tiene que pensar en cómo sembrar el producto de la minería pero primero hay que tener ese producto de la minería y parte de esa riqueza en Sudamérica por ejemplo se habla del nuevo extractivismo que es una forma también de que ciertas empresas grandes corporaciones como las que tenemos aquí exploten la actividad minera pero dejen una parte de la renta minera de la ganancia de las sobreganancias fabulosas que obtienen las empresas mineras y que esa parte de la ganancia se aplique actividades de desarrollo o sea que es lo que decimos es siempre para el futuro bueno hay muchas formas de abordar el tema de la violencia yo creo que la peor de todas es la militarización y lo que se está haciendo en Zacatecas es una militarización o sea esa estrategia ha probado en todo el mundo que no funciona incluso fue la estrategia calderonista ni siquiera siento que esté alineada con la visión priista que ahora se está tratando de implementar y que además no está claramente dibujada entonces ahí tenemos un problema bastante bastante serio porque esta apuesta más que resolver el problema lo va a profundizar y el problema tiene raíces sistémicas y que nunca se atacan o sea por encima de las violencias criminales están las violencias sistémicas que tienen que ver con la exclusión con el desempleo con la marginación con la informalidad que es abrumadora en Zacatecas y el 60% de la población está en el sector informal a nivel del país en Zacatecas es mucho más alto tenemos el problema también del retorno de gente que no tiene en qué ocuparse y estamos hablando de miles y de miles de empleos que no se generan y que se requieren año con año por lo menos para absorber a la población que acaba de ingresar al mercado laboral sin atacar siquiera el rezago acumulado que es enorme en el caso de Zacatecas y lo podríamos medir de muchas maneras uno es el desempleo formal que no es muy alto pero si vemos la informalidad esa es una forma también de desempleo y es muy alto y si además le agregamos los migrantes que la mayoría son migrantes forzados que se tuvieron que ir porque no tenían opciones acá entonces vemos por lo menos que hay otros Zacatecas fuera de Zacatecas hay un problema que es muy importante y es que el asistencialismo no resuelve los problemas de fondo solamente trata de tapar ciertos huecos y de manera muy parcial yo creo que esa apuesta es insuficiente y no es la olla de presión está explotando y esa no es una válvula de escape importante lo fue en algún momento la migración pero ya no lo es y eso hay que tomar conciencia entonces estar tapando pequeños agujeros a partir de una política asistencialista es una estrategia sumamente limitada que no ataca los problemas de raíz y ese creo que es el gran vacío que tenemos y junto con esto está el otro problema de que muchos problemas asistencialistas están asociados a un mercado electoral entonces aprovecharse de la miseria de la gente para promover a una clase política que ha mostrado su incapacidad para gobernar yo creo que que nos hace falta muchísimo para construir realmente una plataforma democrática en Zacatecas todavía no hay canales que permitan que muchos ciudadanos capaces puedan acceder a puestos importantes de en el aparato de gobierno o en el congreso del estado también hay en muchos sentidos oídos sordos a lo que pueda a lo que se pueda plantear en relación con las posibilidades de desarrollo que pueda tener Zacatecas o sea no hay vasos comunicantes entre la inteligencia que existe en el estado y que es mucha y la clase política que hasta ahora ha sido bastante cerrada yo creo que hay que y parte de esto se debe a la falta de organización social ha habido de repente algunos brotes como el movimiento yo soy 132 y otros movimientos que empiezan a emerger sociales pero que muchas veces son efímeros y que no cristalizan una organización sólida de la sociedad y mientras no haya una organización fuerte desde abajo de la sociedad que pueda exigir al gobierno y esta es una herencia del PRI porque el PRI lo que hizo fue a través de su larga historia una obra de desmantelar a la sociedad civil y a las organizaciones de la sociedad civil y en parte desde que entró Peña Nieto es parte de la obra que se sigue haciendo y se continúa haciendo entonces pero es importante un despertar de la sociedad civil una organización desde abajo que es la única manera en que podemos hacer que la clase política nos escuche y pueda establecerse una forma de gobierno realmente democrática bueno yo como dijo el padre Solalinde respecto al gobierno de Peña Nieto pues yo lo repruebo de Miguel Alonso por supuesto sí o sea yo no tengo ahorita ningún elemento para decir algo en aspectos sustanciales que sea positivo yo creo que es demasiada imagen lo tengo que decir con todas sus letras porque hay gente que tiene que atreverse a decirlo me llegó una invitación para el informe lo cual agradezco con tres imágenes fotografías de él lo único que vi en todas en todas las calles son fotografías monumentales es un culto a la imagen un culto a la personalidad necesitamos mucho más acciones más visión más inteligencia y mucho menos protagonismo de ese tipo la jornada Zacatecas TV un espacio de libertad y la imagen y y y y y y Gracias por ver el video.